Épicas batallas de Rack, del GTA Saga Niko Bejik Contra Trevor Comienza Nway Eh, ha llegado el más peligroso de todo el mundo men Soy Niko Bejik y tu vas de borracho sin mamá Oye Trevor tu viva es rara te lo puedo jurar Ahora verás como te voy a derrotar Pero mugroso estás castigado maldito loco Con este instrumental te mato de impresión amigo loco De verás que estás bien idiota como Gozi Oye mi marrano cara de moco Estás bien deforme como tu juego sin nada impresionante wey rey Aquí soy loco foco poco tampoco Como te quedó el ojo pinche sucio protagonista No me vas a hacer nada cabrón me vas a hacer cosquillas Jeriza, deberías entretenerme con tu sufrimiento tonto feo Cuando salí yo, todos se enamoraron de mi jeje Si eres un ruso no podrás entender nada Eso significa que el pendejo no entendió Ya cállate buco feo Por lo retrasado que estás ya no tendrás nada Yo me la vivo en la fama loco Y tú te la vives en un puerquero Así que no presumas de lo tuyo perdedor cagón No me junto que viejos cochinos como tú Yo me junto con mis fans, que saben lo legendario que soy yo Estás en tu banda de locas zorras Perdóname Trevor, pero no rapeo con macos con cara apestosas Dices que estoy bien loco Te equivocas sucio de mente No ves que soy potente wey Es por esa razón por la que te supere Nadie se va a poner en mi camino canino Cuando haga un pisotón se asusta el gato miedoso carajo Tú lo único que haces es cagar palo en tu juego de malicas Desde que apareciste me provocaste lástima Por llorón que eres Y no me hables así porque te huele el hocico de pescado Y te lo juro de una vez que me ganaré el premio Oscar Y será así A ver si puedes entender esto If you're a kayak for your granny game ¿Por qué no se callan los dos? Bueno solo preguntaban no se pongan de zorritas Ahora voy a rapear yo contra ustedes Ha llegado el más palindero más chingón del mundo Trevor y mi comegid me los voy a agarrar Ustedes les apesta las axilas Mis estimadas per... Chao 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 ¡Suscríbete al canal!